Este domingo se hizo pública una carta manuscrita del Papa Francisco, en la que respaldó el ministerio pastoral del polémico jesuita Padre James Martin, el cual está dirigido a quienes el sacerdote denomina católicos LGBT, en referencia a aquellos creyentes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Como se sabe, el Padre Martin, que desde 2017 fue nombrado por el Santo Padre como uno de los consultores de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, ha aprobado varias veces las relaciones homosexuales y la transexualidad en la Iglesia católica y además afirmó recientemente que un católico puede celebrar en junio el mes del orgullo gay. Según lo explicado por Asiprensa, la carta del Papa Francisco fue escrita en agradecimiento a las fotografías que le envió el Padre Martin sobre la misa de confirmación de sus sobrino. Cabe indicar que la información sobre la carta se publicó por primera vez en italiano por los medios de comunicación oficiales del Vaticano. Luego, el Padre Martin notificó en la mañana del 27 de junio, desde su cuenta de Twitter, que la misiva había sido enviada por el Papa, específicamente con motivo del webinar del Ministerio Católico Outreach LGBTQ, que se realizó el sábado pasado y en la que el Santo Padre expresó, de acuerdo al presbítero, su apoyo a este ministerio. En la carta, el Obispo de Roma escribió, Quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cercano a las personas, con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar este estilo de Dios. Eres sacerdote para todos y todas, así como Dios es Padre de todos y todas. Rezo por ti para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Cabe destacar que el webinar Outreach LGBTQ, mencionado en el texto, fue organizado por New Ways Ministries, que ha sido declarado explícitamente por los obispos de Estados Unidos como un ministerio no católico.